Muy buenas a todos desde HapnubisGamerDogardo Nos encontramos en un nuevo vídeo Estamos en Escolta En Star Wars Battlefront 1 En el borde exterior, en el DLC del borde exterior Estoy aquí con Javichu Buenas Hace que no jugamos al Battlefront Vamos Mierda tío, viene Un héroe creo Ya me escondo tío Ya estamos esperando al segundo Ya estamos entrenando para el segundo El primero ya nos da igual Además hay muy poca gente ya jugando al primero Ay, mierda Déjame en paz No vengas a por mi, por favor Es uno en directa, yo lo veo Que viene, que viene ¿Dónde está? Digo, ¿dónde está? No, que no me acuerdo que tenía seis balas Tío, no estaba arma tío No hay que ver de arma tío Llevo sin jugar muchísimo al Battlefront Y ahora coger esta arma Es la muerte Vamos No, no me lo puedo creer tío Madre mía, 1-3 Qué vergüenza de partida Vergüenza Vergüenza Madre mía chaval, mi puntería como está En el impienio no te queremos Venga tío Odio que pase eso, macho Joder tú Cuidado tú Encima había una Estoy muerto, estoy muerto Tranquilo, tranquilo Madre mía, tengo la sensibilidad No sé, me parece que la tengo como súper alta Tío Y está al 40% Me la voy a bajar un poco A ver si la vas a tener al 100% Del reto, del último reto No te he cogido el Battlefront desde entonces Bueno, tiro por ahí en Dioxys Por cierto, en el nuevo Battlefront Si estás junto con tu equipo En plan con... Como pasa en el... En el Battlefield Que tienes como un escuadrón Si estás pegado siempre con tu equipo Te dan puntos todo el rato Ah, qué guay En plan para poder cogerte soldado pesado O... O un héroe directamente O sea que va a ir por puntos el héroe y demás Si, va por puntos ahora No va a ser como los Power Ups estos No, no, no O sea, creo que hay Power Ups en plan para algún arma especial Luego de eso, ¿sabes? Pero... O sea, los héroes y todo eso ya va por... Por puntos A ver, es que en realidad los puntos yo creo que los puede conseguir al final todo el mundo, ¿sabes? Pero que... Que yo creo que así es mejor O sea, pondrán en plan mínimo, ¿no? O algo así Sí, los puntos... Los héroes son creo que 5.000 puntos No, no es que... No es que... No es que los consiga el primero de la partida, vamos O puntos O sea, a ver Si vas primero obviamente es porque tiene más puntos, ¿sabes? Entonces... Sí, claro Pero no tienes por qué cogerte el héroe O sea, porque por ejemplo O sea, tú tienes los soldados normales Tienes los 4 tipos de soldados Pero luego Con los puntos puedes coger también soldado El droide este De las guerras clon, el tocho El gris Sí Ese soldado, por ejemplo También te lo puedes coger mediante puntos O sea, no te lo puedes coger como una partida normal, ¿sabes? O sea, como un soldado normal Y el... 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 El clon este que tienes jetpack Ese también es mediante puntos, ¿sabes? Entonces El que vaya primero a lo mejor Se coge uno de esos soldados, ¿sabes? Y pasa del héroe Y se le coge otro, ¿sabes? Y ya está Claro Que lo veo difícil Pero puede pasar Está bien, está bien Vamos, sí Esa sí ¿Dónde estoy? Yo salí contigo Y no sabía ni dónde estabas Estoy aquí, tío Me parece que ya está pasándola esta, ¿eh? Sí O está cerca Está cerca, sí A ver si lo paramos Adiós Pues no No lo hemos parado Vaya por Dios Me ha matado La heroína esta No me acuerdo ni de su nombre La heroína esta La droga esta, joder Sí La heroína ¿Cómo se llama? Tío, rey Coño, que no me salía, tío La heroína Adiós, ¿y este notas? ¿Qué hace aquí campeando el guarro este? Se ve un poco, ¿no? Un poco Joder Maldito dióxido Tío Soldado de muerte Soldado de muerte Vale, bien, 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 bien Vale, la paro, la paro, la paro ¡Depares! ¡Páralo, páralo! Vale, bien, bien, bien He hecho dióxido para, por lo menos, pararles un poquito, ¿sabes? Bien, bien Uy, uy Están tirando muchas granadas, tú ¡No! Cuidado que han entrado tú por la puerta de la derecha, tú Mierda, me ha matado Soldado de muerte, tío ¡Papáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Qué musgo! ¡Madre mía, chaval! ¡Ocho, ocho! Me será arrimado también, Javichu, no la digas. Tú, me parece que está por aquí Luke esperándonos, tío. Tío, me voy de aquí. No, no, si es que hay más gente aquí. ¡Hasta luego! ¿No hay otra entrada? No sé. Por aquí. Solo para allá. Dioxys para ti. Hay dos. Chic para mí, chic, chic para ti. Vale. No, por aquí, por aquí, por aquí. Un poquito de Dioxys para ti también. Vale, te sigo, Javichu, eh. Voy por la misma entrada que has entrado tú. Pero aquí hay una de Dioxys por ahí. A ver. Por donde he entrado yo le he cogido toda la espalda, eh. Yo también, yo también. Lo que pasa, lo que pasa es que está la... La heroína. La heroína. La heroína. Lo que pasa es que hay una de Dioxys. ¡No! Ay, por favor. Venga, vamos, vamos, vamos. Lo han detenido. Bueno, es que queda todavía cinco minutazos, tú. Es un huevo. Vamos, que aguantamos. Uy, que me llama. Espera, Edu. Vale, vale. Vale, pues nada, vamos a continuar. Vamos a volver atrás por este sitio que yo creo que... Ha sido una buena maniobra, la verdad. Lo único que seguro que ya más o menos se lo pueden llevar a oler. Y eso puede ser un problema. Ahí está. Una de Dioxys para allá. Vale, granada. Atrás, atrás, atrás. Vale, bien. Salgo. Vale, está parado, está parado. Me raya, me raya. Pensaba que estaba todavía en movimiento. Vale, estoy muertísimo. Vale, pero he tirado Dioxys. Es lo que valía. Quería tirar Dioxys ahí sí o sí para poder pararles, básicamente. Aunque muriese. Por la rebelión, hombre. Por la rebelión. No, es por aquí. No, por aquí no es. No sé, estoy súper perdido ahora mismo. No sé dónde estoy. No, por aquí. Es arriba. Tengo que subir, tengo que subir. Vale, por aquí. Le mato. Le mato. Vale, bien. A ver si puedo tirar Dioxys. Bien, 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 bien. Vale, bien, 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 bien. Vale, otro muerto. No. Me está esperando ahí. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Vale. Hacho está out, así que no puedo hacer con él. Y estoy donde antes. Tengo que volver a saltar el trozo ese de piedra para poderme ir por aquí, que es donde quiero volver a entrar. Pero vamos a entrar mejor por aquí. Por todo el medio. ¡Ay! Que me he suicidado con mi propia Dioxys. No me lo creo, tío. Bueno, que lo paren, que lo paren. Está ahí al lado de nuestro equipo. Vale, vamos para acá otra vez. Joder, estoy todo el rato saliendo del mismo sitio. Qué pereza. Y encima no tengo Dioxys ahora mismo. Vale, bien. Me quedo con el cubo este de basura, tío. Vale, me quedo aquí un momento. Vale, bien. ¡Ah! Bueno, Chad Dioxys. ¿Qué es lo que quería? Ese está muerto seguramente. No, se ha tirado Bacta, creo. Vale. Quedan tres minutos, ¿eh? Han detenido el cargamento. Perfecto, perfecto, perfecto. Venga, vamos a saltar ya. Cojo un poquito de Bacta. A ver si puedo tirar Bacta ya, tío. No veo nada, tío. Vale, bien, 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 bien. Vale, vamos, 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 vamos. No veo nada, tío. Vamos a hacer una cosa, tú. Yo creo que si los rodeo ahora, pillo a todos por la espalda. Pero a todos, ¿eh? Una pena no tener un implosinador o algo ahora mismo. Perdón, ya estoy. Corre, corre tú, que no queda nada, corre. Quedan dos minutos. Deténganlo. Lo detengo, lo detengo. Vale, vale. Estoy campeando aquí para poder pararles, tú. Vale, vale. Lo he detenido del cargamento. No, he muerto, tío. Ah, ayuda. He echado ayuda, tío. Me atascó contigo, corre. Uy, cuidado, tú. Quedan dos. Tú, me cago en la leche, que me he atascado con el maldito cargamento, tío. Vamos, 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 vamos. ¡Eh, rango 89! Vamos. Madre mía, ¿cómo está esto, tú? ¡Ay, es mierda! Tú, Javichu, corre, corre. Flanquealos por donde la otra vez. Me cago en la puta, tío. Vale, vale. Que he tirado a Bacta y le ha rebotado el escudo a uno. ¡Franquetsin, flanquetsin! Corre, que necesito... Espérate, que se me recarguen las cosas, tú. Espérate, que voy a sacar el radar. Vale, a la izquierda nada más había ahí uno. ¿Ya estás? Ahí se ha muerto, tío. Puto Javichu y tú no. Cuida, Javichu, que me lo he por acuesta. ¿Qué pasa? ¡Viene por la derecha, eh! ¡Viene por la derecha, tú! Aguanta. Vale. Vale, ponemos esta torreta aquí. Para cubrir la entrada. ¡Ay, me cago en la leche! Bien. Vale, bien. Esta entrada más o menos está bien cubierta. Vamos a ver si viene. Vale, bien, 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 bien. Vale, han destrozado mi torreta, eh. ¡Vale, bien! ¡Sí, señor! ¡Victoria! ¡Qué buena! Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado la vuelta al Battlefront 2. Es un juegazo, como ya sabéis. Eso sí, la falta de contenido es evidente. Y los DLCs hay poca gente. Pero bueno, es un juegazo en general. Lo dicho, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, maravillais, rebanos, like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en otro vídeo. Ya salgo yo, cargamientos más defendidos. ¡Adiós!